Bueno, y dentro de este recorrido que nos gusta hacer en esta época del año, ese recorrido de las actividades que se fueron realizando, mejor dicho, a lo largo de todo este 2022, es importante hacerlo, volver atrás, volver a caminar, volver a vivenciar esos momentos que fueron importantes a lo largo de todo este año, y ACMECOR, esta asociación de mujeres, de corrientes, de mujeres empresarias, de mujeres emprendedoras, tuvo la verdad que un año 2022 bastante activo, bastante movido, y tengo a su vicepresidenta y a la tesorera, a la secretaria aquí en nuestro living, con quienes vamos a hacer ese repaso y ese cierre de las diferentes actividades que se realizaron en este 2022, y le doy la bienvenida a Miriam Ojeda y a Carola Díaz. Creo que te puse ya otro título, ¿no? De tesorera. Casi me cambié. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola, Gaby. Todo bien. Muchas gracias por invitarlo. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar acá, porque es importante, como decía, hacer ese recorrido, ese repaso, por tantas actividades. Uno dice, el año pasa, la verdad que volando, pero cuando lo comienza a mirar hacia atrás, uno se da cuenta cuánto transitó, cuánto se hizo, cuánto se generó, y está bueno volver a recordarlo y a revivirlo, porque cuando lo miramos para atrás nos damos cuenta que fue un montón, y eso fue lo que sucedió con este espacio, con esta asociación. Sí, sin duda. Y, Gaby, una de las cosas que, si me permitís voy a decir, quiero decir sobre todo, es que más allá de las actividades que hemos hecho, las mujeres con las que nos hemos podido reencontrar y reafirmar las alianzas que teníamos, y volver a reconectarnos con trabajo productivo y hacer esto como una espiral que va creciendo para seguir haciendo más cosas, porque, por ejemplo, vos nos acompañaste en algunos espacios y tu participación fue de alguna manera de aproximación, pero con los años has ido fortaleciendo, y, por ejemplo, fue muy importante lo que hiciste con nosotros de participar en nuestro congreso. Un congreso hermoso. O sea, ese gracias que te lo dimos en ese momento, pero que hacerlo público, es muy importante porque entre mujeres colaborar en ese tipo de eventos nos enaltece y nos empodera a todas. Totalmente. Eso es re lindo, te reitero las gracias. Ay, bueno, la verdad que para mí fue un desafío, un desafío y una experiencia maravillosa, y fue un espacio de encuentro y de crecimiento que tuvo una energía muy potente, muy fuerte. Creo que todas las mujeres que ese día participaron en ese congreso salieron enriquecidas, realmente. De alguna forma u otra salieron con una semillita nueva, digamos, adentro, ¿no?, que una semillita que seguramente con el tiempo va a germinar y va a dar fruto. ¿Verdad, Miriam? Sí, la verdad que el congreso era un sueño que se hizo realidad, y todas las mujeres trabajamos, y tal como Carola te agradeció, yo también te agradezco porque la verdad que fue hermoso todo lo que nos pasó. O sea, eso nos va a dar un pie a que sigamos haciendo próximos congresos. Vamos a hacer, bueno, para el año que viene estamos pensando una ronda de negocio como principio, y después seguimos con el congreso. Así que eso ya vamos a ir contando. Y esto está buenísimo porque, a ver, grupos, redes, asociaciones de mujeres, hay varias, hay muchas, hay un montón, un montón, pero llevar deseos o llevar hasta esos mismos proyectos de la palabra a la acción, no todas pueden dar ese paso como lo hicieron ustedes, de realmente generar actividades que fortalezcan, que ayuden en el crecimiento, en la expansión de otras mujeres. Sí, sin duda, eso es así, Gaby, pero lo importante que también es una palabra para todas las asociaciones de mujeres, porque hay momentos que la asociación trabaja para intra, intra asociación, que es muy importante y muy necesaria porque se va fortaleciendo, se van estableciendo cuáles son los roles, cuáles son los programas, los planes, se va a capacitar, todas las asociaciones nos vamos capacitando interiormente, ¿no es cierto?, sumándonos a los grupos de liderazgo, a capacitaciones específicas de líneas de coach en las que participamos. Entonces, eso que no se ve, que la sociedad no ve, pero que está sucediendo en la asociación es necesario porque justamente hace que la asociación firme, se fortalezca sus bases y pueda salir justamente al exterior, a comunicar las acciones y a incluir a la sociedad toda, porque justamente las asociaciones civiles tienen un objetivo principal que es interior y después está la acción en la comunidad, que bueno, que nosotros ahora... Esto es parte de un proceso, ¿no? Claro, que nosotros ahora estamos en ese proceso de salir a la sociedad porque hemos fortalecido nuestro circuito interior, hemos armado nuestras redes de emprendimiento, las líneas donde nuestras mujeres han participado o participan en ferias, o sea, todos esos programas que lo hicimos interiormente, no termina, continúa, pero eso es el principio que por ahí no se nota, entonces a todas le va a pasar, todas las asociaciones en la medida que vayan creciendo y todas las mujeres en la medida que vayan creciendo sus grupos es importante, que es un proceso. Lo primero es interior y después va a ser a la sociedad toda con otros objetivos mayores que involucren a la sociedad toda. Por ejemplo, ahí estamos viendo en las imágenes, hay momentos que hemos participado en la firma del plan correntino, del programa de acciones integrales para los sucesivos años. Ay, no me sale el nombre, por Dios, del plan de acción 2030. 2030 sería el plan corriente. El plan corriente. Por ejemplo, participar en eso, eran acciones previas, eran reuniones previas, eran debates que tuvimos antes, temáticas específicas en las que nosotros participamos y aportamos. Eso no se ve a puertas afuera, eso es involucrarnos y participar. Y bueno, la firma se hizo pública hace poco, por ejemplo. Bueno, pero son esas cosas, involucrarse significa eso, participar en el silencio y después va a haber un momento de explosión y público, digamos, que no, que nos pasa ahora y que estamos disfrutando. Y que salga hacia afuera, totalmente. ¿Y quiénes podrían ser parte o cómo podrían ser parte mujeres que tal vez están escuchándolas ahora y que en el 2023 también quieran sumarse, también digan, yo también quiero ser parte de esta asociación? ¿Quién puede o cómo? Bueno, en el Facebook hay un teléfono que es el mío, las chicas se comunican conmigo y les pregunto qué hacen, cuál es su emprendimiento. ¿Y tienen que ser emprendedoras, pueden ser profesionales? Pueden ser, desde emprendedora, toda mujer que tenga ganas de ser algo. Hay chicas, por ejemplo, que son estudiantes y quieren aprender o quieren, hay algunas que hacen, son artesanas, tenemos médicas, tenemos empresarias, o sea, tenemos de todo, todas son bienvenidas. Bien. Y si no hace nada, no importa, nosotros le vamos a hacer que ellas hagan. Las pueden guiar, exactamente. Sí, sí, porque eso es lo que están buscando, ¿viste? Las chicas jóvenes que salen del colegio no tienen posibilidad de seguir estudiando o algo pasó. Bueno, nosotros le tratamos de ver dónde quiere ir, qué quiere hacer, de guiarla. Y estamos en eso también, ¿viste? Y eso es un trabajo importantísimo, porque a veces se está en un momento en la vida o en cierta edad donde uno se encuentra en esa postura de no saber qué camino tomar, ¿no? Y tener de repente alguien que te pueda contener, que te pueda guiar, es valioso, porque es difícil el no saber qué hacer o por dónde comenzar. Sí, sin duda, fíjate que ese rol de mentora en cualquier momento de la vida te viene muy bien. Imagínate cuando sos joven y tenés menos herramientas, ahí es imprescindible. Totalmente. Y después, por ejemplo, tenemos, hay mujeres que siempre trabajaron en su casa, que no tenían la autonomía para salir y vender alguna cosita, y ahora son mujeres que no sabés, están disparadas totalmente y están felices, ¿viste? Como que se les cambió un poco el ritmo de vida que llevaban, ¿viste? Saber que pueden hacerlo. Sí. Y otra cosa que nosotros tenemos es que, por ejemplo, cuando vamos a los congresos que nos imitan, tratamos de llevar el mayor número de chicas. Y la verdad que pasamos muy bien y las chicas van felices y contentas porque es otra cosa. Y esa posibilidad de crear esas redes, ¿no? Y esas conexiones que en este año particularmente también se dio el ampliar las fronteras. Sí. Sí, eso es un fenómeno que creo que nos pasó a todas las instituciones, ¿no? El querer contactar, nosotros quisimos contactar más con las mujeres de Paraguay, con las mujeres de Bolivia. Y también hemos recibido invitaciones de mujeres de Chile que han querido contactarnos, de México. Y también sabemos de la movilidad que han tenido tanto las bolivianas con México, las paraguayas con Perú. O sea, ese fenómeno evidentemente nos pasó a todas. Sí, sí, sí. El saber que hoy ya la frontera física, claro, geográfica, no es el limitante. Que hoy a través de la virtualidad podemos capacitarnos, podemos vender, podemos hacer transacciones, podemos seguir conectando y seguir creciendo de esa manera. Así que la verdad que buenísimo el no cerrarse también, ¿no? Sí, sí. El estar predispuesto a esa apertura. A la globalización, de hecho, y las mujeres que somos de habla hispana latinoamericana, que es el hilo conductor por el cual estamos más vinculadas, ¿no es cierto? Así que sin duda. Totalmente. Y bueno, y en estos días ya cerrando el año, cerrando ya todo lo que se realizó durante este 2022, ¿a quién les gustaría agradecer? ¿A quiénes? Yo, primeramente, quiero agradecer a todas las chicas. Las chicas que ya estaban, las de la comisión directiva, y las chicas nuevas que vinieron y nos revolucionaron a todo porque vinieron con ideas nuevas. Qué bueno. Y entonces, viste, la verdad que de 10. Y bueno, y a todas las que nos abrieron la puerta, a todas las que sin pedirnos nada colaboró con nosotras, así que a ellos yo mi agradecimiento. Bien. Y yo, mi agradecimiento es a todas las mujeres que integran la comisión directiva, y a esta mujer sobre todo porque ella ha sido la artífice de que exista esta asociación, porque fue su iniciativa y su tesón la que hizo el inicio, fue la semilla, la plantó y la hizo, la regó ella. Muy bien, muy bien, qué lindo. Y vamos por más. Sí, obvio. Vamos por más, qué lindo. Y vamos también a mandarle un saludo a la presidenta. Ay, sí, sí, Julia, Julia que no pudo venir. Que hoy no pudo venir, pero está súper bien representada acá por ustedes. Y bueno, desearles todos los éxitos que sigan creciendo, que se sigan fortaleciendo, que sigan uniendo redes, que sigan potenciando, visibilizando, acompañando a más mujeres. Gracias, Gabi. Gracias por la labor que hace, porque es una labor de corazón. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, es de corazón. Sin intereses personales o intereses económicos, sino que uno lo hace pensando en esa otra mujer que tal vez no tenga la posibilidad o sabiendo que juntas siempre son más potentes. Sí, mi interés, y siempre lo digo cada vez que puedo, quizás no una transformación de una sociedad en esta época que estamos viviendo, sino dar una mejor sociedad, un mejor mundo a mi sobrina, a mi descendencia. A quienes vienen, exactamente. Bueno, que tengan un lindo cierre de año y a comenzar con todo el 23. Gracias por venir. Gracias, Gabi. Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa muy breve que ya lo tengo a Pablito, a Mariano, para seguir compartiendo esta linda tarde todos juntos. Ya volvemos.